¡Pintada! ¡Eso es payaso! ¡Eso es todo el que se pinta la cara! ¡Es payaso! ¡Toda la gente! ¡Entonces ella es payasa! ¡No, por favor no respeto! ¡Pallacita! ¡Ella se pinta la cara por gracia! ¡Ay, yo también me pinto la cara! ¿Por gracia? ¡No, por desgracia! ¡Tengo una buena noticia y una mala noticia para todos ustedes! ¡¿Cuál es la buena?! ¡Que hoy es quincena! ¡Para! ¡Y el quincena! ¡¿Y cuál es la mala?! ¡Que haces una salida! ¡Eso no puede ser un asalto! ¿Por qué no? ¡Porque esto es... ¡DES PADRUGADO!